Oración nocturna, oración de noche, oración antes de ir a dormir, oración para que tu cuerpo, alma y espíritu repose en tu cama allí descansando con la paz del Señor Jesucristo de Nazaret. Como dice en su palabra, bendita palabra de Jehová que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tu Señor me hace vivir confiado, confiado en que tu Señor tú tienes totalmente y completamente mi vida en tus manos. Que tú operas en mi vida, que tú operas en mis dificultades, que tú operas Señor en mi presente, futuro y pasado. En el día de mañana Señor seas tú operando. Como dice en tu palabra Señor, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Yo encomiendo Señor esta noche de descanso, de esta noche de para dormir en tus preciosas manos. Que tu santo espíritu, que el espíritu de Jehová, que el espíritu de Dios, el Consolador me abrace, me arrope, me llene de su presencia y traiga paz a mi alma. Traiga paz a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tantas promesas tú tienes para con nosotros, para tus hijos, tus siervos, para aquellos que te creen y para aquellos que no te conocen Señor. Que te reciban a ti, que seas tú alcanzándole. Espíritu Santo de Dios, alcanza a aquellas personas que no conocen de ti, que no conocen esa paz que solamente tú la das. Y no como el mundo la da que es temporal, pero tu paz es eterna, tu paz transciende, tu paz transforma, tu paz llena esa mente, ese corazón turbado, perturbado de tu paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te pedimos que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe para seguir creyendo en ti, seguir creyendo que tú nos da esa paz para dormir, para descansar, para reposar, para que todas cargas sean desprendidas de nuestra mente, de nuestra espalda, de nuestro espíritu, toda carga. Como dice en tu palabra, Señor, echa sobre Jehová todas las cargas al Señor y Él te sustentará y nos dejará para siempre caído al justo. Mi amado Dios, tantas promesas hay en tu palabra, en la Biblia, porque no solamente el hombre vivirá del pan, sino de la palabra de Dios. El pan espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, ese es el pan espiritual en el nombre de Jesús. Coloca en nosotros, Señor, esa sed, una sed, una sed de leer tu palabra. Ayúdanos a animarnos a leer tu palabra, a tener deseo de orar, de leer tu palabra, no estar mezclado con el teléfono, la tablet, la computadora y lo que hacer de la casa, más tener tiempo para ti, leer tu palabra, escudriñarla, memorizarla, aprenderla, que sea el Espíritu Santo de Dios poniendo en nosotros una sed de buscar de tu presencia a través de la palabra, a través de la Biblia, Dios mío, para oír tu palabra y que se aumente la fe, que se aumente la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno y poderoso, misericordioso, bondadoso, amoroso, Jehová, Dios de los ejércitos, castillo mío, roca mía, mi Dios y mi libertador. Mi Dios, pon en mí, Dios mío, carbones encendidos en mi boca, desata mi boca para hablar, para orar, para interceder, para guerrear, para que salga un fuego de mi boca, espada de fuego, espada revolvente de fuego, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno y poderoso, oro, Dios mío, en esta noche, en esta madrugada, en esta hora nocturna, oración nocturna, oración antes de irnos a dormir, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora, Padre, ya que ha terminado el día, Señor, yo te entrego todas mis cargas, te entrego todas mis preocupaciones, cargas, opresiones, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón, si en algún momento haya pecado, Señor, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis hechos, si he insultado, si he robado, si ha causado en mí raíces de amargura, odio, si he tenido disensiones, pleitos o engaños, si he estafado, Padre, yo te pido perdón, Dios mío, que la sangre de Jesús de Naceré limpia todo pecado, mi cuerpo, alma y todo mi ser, que limpia mi corazón, mi mente, que yo tenga la mente de Jesucristo, que mi corazón sea quebrantado, mas sea llenado por tu presencia, Señor, cambia mi corazón, que tenga un corazón constricto y humillado, que tenga un corazón de carne, que reciba todo lo que venga de parte de ti, Dios mío, y en el nombre de Jesús, yo cubro mi cama, el colchón, la colcha, todo lo que yo me tapo, donde yo voy a descansar, Señor, y donde voy a reposar en esta noche, yo lo cubro con la sangre de Jesús, y envío fuego del Espíritu Santo de Dios sobre mi cama, donde voy a reposar, donde voy a descansar, sobre la almohada, la colcha, la manta, el colchón, y debajo de la cama, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo lo rocio con la sangre de Jesús, y lo cubro con la sangre de Jesús, y todo espíritu que se encuentre allí, todo espíritu carcelero, todo espíritu nocturno, todo espíritu invisible, todo espíritu que haya puesto allí, sobre mi cama, en el nombre de Jesús, que hayan puesto tela de araña, tela mosquitera, res, para causarme trampa mortal, trampa de insomnio, trampa de tormento, trampas para que no pueda descansar bien, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo envío lanzas de fuego, ahora mismo, sobre mi cama, sobre el colchón, sobre debajo de mi cama, ahora mismo, yo envío lanzas de fuego, ahora mismo, reventando, arrancando, cortando, deshaciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda res, toda trampa, todo carcelero, todo espíritu invisible, todo espíritu nocturno, todo sombra que se encuentran allí, solatado, ahora mismo, encadenado, y ordeno que salgan de mi reposo, ordeno que salgan de mi colchón, ordeno que salgan de las almohadas, fuera todo espíritu de muerte, espíritu carcelero, espíritu de tormento, espíritu de insomnio, fuera de mi casa, ahora mismo, yo le entrego todas las cargas a mi Señor, y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado, trae paz, Señor, a mi vida, trae paz a mi mente, trae paz a mi neurona, que se desate mi mente, mis neuronas, que se desate mi corazón, se desate mis hombros, y mis manos, se desata mis pies, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, yo me cubro con la sangre de Jesús, cubro mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, con la sangre preciosa de Jesús, que tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, en el nombre de Jesús, Dios mío, Dios mío, seas Tú velando mi alma, seas Tú velando mi espíritu, seas Tú velando mi cuerpo, en esta noche que voy a reposar, que voy a descansar tantas horas, en el nombre de Jesús, para el día de mañana levantarme con fuerza, Dios mío, trae fuerzas en mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, que resucite todo lo que esté muerto, Dios mío, que seas Tú, Espíritu Santo, tratando con mi alma, tratando con mi espíritu, y tratando con mi cuerpo, mientras yo duerma, mientras yo descanse, mientras yo tenga sueños, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, conéctate con mi espíritu, Espíritu Santo de Dios, conéctate con mi espíritu, mientras yo duerma, que seas Tú trayendo revelación a mi vida, que seas Tú trayendo sueños y visiones, se activan, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo me conecto con el Espíritu Santo de Dios, para recibir cosas sobrenaturales del tercer cielo, sueños, visiones, revelaciones, programas, en el nombre de Jesús, desafíos para avanzar, para guerrear, para interceder, para ser fuerte y valiente, y seguir peleando, la buena batalla de la fe, en el nombre de Jesús, seguir creyendo en el Señor Jesucristo, hasta tener la victoria, en el nombre de Jesús, hasta poseer la tierra, donde fluya leche y miel, en el nombre de Jesús, victoria hay en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, mi ayudador, mi consejero, Señor, tráeme paz en este descansar, Dios mío, y todo espíritu nocturno, todo espíritu de perro, todo espíritu de animales, que fueron injertados en mi cama, en mi vida, en el nombre de Jesús, son atados, encadenados, y ordeno que salgas fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre poderoso de Jesús, envío martillo de fuego, que golpea mi cama, en el nombre de Jesús, desbaratando toda plaga, toda peste, toda pestilencia, microbios, parásitos, comejen, cucarachas, ratas, hormigas, larvas, son quemados, que haya allí en mi cama, que hayan puesto, para que yo no pueda descansar, y el cual quieren entrar, espíritu de plaga, de enfermedades, de tormentos, de insomnios, son quemados, ahora mismo, mando martillo de fuego, en el nombre de Jesús, activo un ángel del Señor, ahora, con espada de fuego, y le pido al ángel, que a la cuenta de tres, corte todo, hilo de bronce, hilo de plata, soga, cuerdas, alambres, que arranque toda aguja, y alfilé de esclavos, y lanzas, que hayan puesto sobre mi cama, en el nombre de Jesús, para que yo no pueda dormir, y sienta dolor, o presión, ahora mismo, le pido al ángel, a la cuenta de unos, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, ahora, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, con espada, empieza a cortar, todos, cordones de plata, hilo de bronce, cuerdas, ataduras, empiezan a sacar, toda aguja, y alfilé, empieza a con su espada, a quemar, a deshacer, a quebrantar, todo lo que hayan puesto, debajo de mi cama, en el colchón, en el nombre de Jesús, tierra, cementerio, arenas, sal, pimienta, en el nombre de Jesús, agua, conjurada, aceite, polvo, polvillos, témpano de hielo, que hayan colocado allí, todo espíritu, que te he pegado en el colchón, en la almohada, y debajo de mi cama, todo espíritu de ánima, de muertos, demonios de forma astrales, espíritus humanos, que se hayan posicionado, en mi cama, espíritu ancestrales, de difuntos, demonios familiares, generacionales, que estén allí, que hayan maldecido mi cama, para que yo no pueda descansar, ahora, le pido al ángel del Señor, que clave con su espada, todo demonio, en la cabeza, en el corazón, arrancándolo, descuartizándolo, desprendiéndolo, decapitándolo, ahora mismo, ya no tienen derecho, porque el ángel de Jehová, está arrancando, todo demonio, en mi cama, en el colchón, en la almohada, en la colcha, ahora, el ángel de Jehová, se mete allí, en el nombre de Jesús, arrancando, azotando, con espada de fuego, todo demonio, que esté metido allí, son echados, fuera, en el nombre de Jesús, y me voy a descansar, y me voy a reposar, y el Señor, el día de mañana, me levantará, con nuevas fuerzas, como las águilas, como un, como un, fuerzas, como el albúfalo, como las águilas, Él me resucitará, ahora, en mi levantar, en mi descansar, Él me entrenará, entrenará, mi alma, entrenará, mi espíritu, entrenará, mi cuerpo, porque soy un soldado, soy un soldado, del Señor, Jesucristo de Nazaret, y estoy alerta, estoy activado, estoy resucitando, mi fe, estoy resucitando, la unción, estoy resucitando, nuevas cosas, en mi vida, en el nombre, poderoso de Jesús, Señor, lléname, de tu santa unción, aceite fresco, vino nuevo, aceite antorcha, en el nombre, poderoso de Jesús, Señor, levántame, en el nombre, poderoso de Jesús, extiende, tus manos, Señor, sobre mí, y levántame, Dios mío, resucítame, en el nombre, poderoso de Jesús, que mi espíritu, resucite, que mi espíritu, reciba fuerza, mientras yo descanse, mientras yo repose, en mi cama, en el nombre, poderoso de Jesús, y que seas tú, Señor, trayendo nuevas fuerzas, trayendo nuevas fuerzas, nueva unción, nuevas armas, espirituales, en mi vida, en el nombre de Jesús, encomiendo el día de mañana, en tus manos, Señor, que seas tú, operando, guiándome, poniéndome, en la senda antigua, poniéndome, en el camino angosto, que lleva a la vida eterna, poniéndome, Señor, en tus, en tus caminos, en tus ideas, en el día de mañana, Dios mío, te lo pido, en el nombre de Jesús, renuncio a toda artimaña, de Satanás, renuncio a todas artimañas, negativas, renuncio a toda artimaña, de pesos, de cansancio, de desidia, de pereza, de agotamiento, en el nombre de Jesús, de somnolencia, ahora mismo, de toda debilidad, todo eso, yo renuncio, en el nombre poderoso de Jesús, recibe la unción, del Espíritu de Dios, ahora, suple, Espíritu Santo de Dios, cambiando el ambiente, ahora mismo, ambiente de tempestad, de tormento, ambiente de tormenta, de nubes, de soplos, que hayan desviado tu fe, que hayan desviado la unción, que hayas desviado el propósito de Dios, ahora mismo, se alinea todo eso, se alinea todo eso, se alinea todo eso, se alinea la unción, se alinea el camino, angosto sobre tu vida, se alinea los sueños y visiones, ahora, todo espíritu perturbador, demonio del anticristo, demonio de usurpadores, engañadores, estafadores, mentirosos, demonios que quieren desviar tu fe, demonios que quieren desviar, la conexión con el Espíritu Santo, todos esos demonios, son atados, son encadenados, y ordeno que salgas de tu vida, ahora, fuera mío, lanza de fuego, lanza de fuego, sobre esos demonios, perturbadores, engañadores, estafadores, anticristos, en el nombre de Jesús, demonios mentirosos, demonios invisibles, demonios de sombra, de muerte, fuera en el nombre de Jesús, son enviados, lo sabemos ahora, son azotados, con la sangre de Jesús, yo te cubro, con la sangre de Jesús, recibe esa sangre, recibe esa sangre de Jesús, que tiene poder, la sangre de Jesús, tiene poder, y ahora, te vas a acostar en paz, ahora, te vas a acostar en paz, recibe esa paz, recibe la paz de Jesucristo, en paz te acostarás, y así mismo dormirás, porque el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, está contigo, recibe ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, te pido que abrace, abrázala, abrázalo, abrázalo, ahora, abrázalo, que colmes tu presencia, sobre ellos, que caiga un manto, de paz, sobre ellos, que caiga una brisa, sobre ellos, ahora, una brisa de paz, un manto, de unción, un manto de dormir, de descansar, en el nombre de Jesús, en su regazo, en su reposo, en su cama, en el nombre poderoso, de Jesucristo de Nazaret, hecho está, por el poder de la palabra, fuego del Espíritu de Dios, sobre ti, sobre tu cama, sobre tu hogar, sobre tu habitación, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la presencia, del Espíritu Santo de Dios, esté allí, colmándote, en el nombre poderoso de Jesús, sintiéndole la unción, sintiéndole el poder, sintiéndole la luz de Jesucristo, está allí, sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú has creído en Él, recibe la luz de Jesucristo, ahora, se activa, y resplandece, te visita la luz de Jesucristo, y se activa todo lo que esté muerto, resucita todo lo que esté muerto, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo, de Nazaret, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, siga fluyendo Espíritu Santo, trayendo esa paz, en su descansar, trayendo paz, en su dormir, en el nombre de Jesús, cadenas, están rompiéndose, porque hemos invocado, la presencia del Espíritu Santo, y donde está su presencia, hay libertad, hay libertad, hay libertad, se rompen cadenas, ataduras, murallas, muros, cercos, en el nombre de Jesús, todo lo que hayan puesto sobre ti, se rompen, ahora mismo, en el poderoso nombre, de Jesucristo de Nazaret, gracias Señor, Señor,